Apertura para Kike, Kike García de media vuelta. ¡Qué golazo! ¡Esto extraordinario! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Qué golpe de la substitutiva! ¡18 games sin él! ¡Gracias! ¡Citizan! Gundogan, Gundogan, ¡quién va a rouler! ¡Oh, le maletito! ¡Gundogan, Colasso! ¡Señor, el que a Gundogan! ¡Qué frappe de Gundogan! ¡Superbe, este interior del pie! ¡Gundogan! 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 ¡Great gol! ¡Gundogan scores for Manchester City! ¡With a great finish on the turn! ¡He's been in the goals of Maynard! ¡Leicester! ¡Kovani! ¡Utart Kovani! 1-0! ¡Leaderser Kovani! ¡Nommer 7! ¡Nommer 7! ¡No, be Тоac, la победитель! ¡Nommer 8! ¡Ande, súper espeso! ¡Ande, súperatron! ¡Min Tranquilion Bregelard! ¡No, be Leo! ¡Toca para Modri, Modri, Modri! ¡Dala vuelta, Modri! ¡Dorando de calidad! ¡Dica Modri! ¡Para esto sí vale la veteranía! Gracias. 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 Gracias.